¡Nilse! Eh... ¡Piali! ¡Namá! ¡Nesía! ¡Tlaseseya! ¡Miac! ¡Tlaseseya! Lo que quiero dar a entender con esto eh... no es tanto el hecho de que yo esté bien en cuanto a la escritura de del náhuatl de esta variante este... es de alguna manera de cómo de cómo es nuestra cultura en sí esta es una variante que estoy aprendiendo igual llegué a aprender una que es del... de la Huasteca Potosina esa fue la primera variante que yo me involucré en el náhuatl eh... pero pues por una otra por una otra razón eh... el maestro ya no dio clases ya no... me quedé con... me quedé con mucha... muchas esperanzas de seguir adelante eh... ahorita lo que estoy haciendo es aprendiendo otra variante del náhuatl que es del Veracruz que ahí se abocan más que nada en la original la... no es cierto la de San Luis Potosí se abocan más al... a la... original pero como que la... la están adecuando a la moderna y... es un pedo según esto los de Veracruz y con la chava que estoy aprendiendo se llama Brenda este... pues... según esto ellos están en desacuerdo con ellos ellos están en desacuerdo de que... de que una... algo así se... se imparta pero pues por ejemplo esto me sirve como información yo les imparto lo que viene diciendo la... la variante de Veracruz hay muchas variantes hay muchas maneras de como se escribe eh... para hacer un salto como por ejemplo la... 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 en inglés. Algo así. Para hacer el salto, algunos representan con una H, otros representan con una J. Va dependiendo mucho de la variante, así que más que nada es la pronunciación, lo que importa aquí en el náhuatl. Y pues, adelante. Voy a usar su 쪽. ¿Qué es el nombre? Me voy a darles a Victor Romero y a J الش. Me voy a hacer mi ayuda. Me voy a ir a Santiago de México. Me voy a darles la mente. Ni Nicotís Ni Ni Némis Quien que,音ca Mictrimez Les decía, les decía Les decía, Juan Dipbere No глаза, Juan Donlaughs Y las de Dios las escucha ¡Suscríbete! Y Juan y Tlazme, Kostik, No Nana, No Nana, No Tata, y toca Bienvenido Víctor Gerardo y Luis García, Cetotlaya, Raro, Kipia, Juan Puali, Juan Chikome, Chikome Schwilt, Y Juan Chi, Kipia Camati, Camati, Mieg없 Déztoc, Dé Agunea, No hay tonalidad. Y en el mundo de los países... ...es un poco más. Pero aquí... ...es un mundo de los países... ...es un país. 1. 1. 1. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 22. 23. 23. 22. 23. 25. 25. 24. Gracias por ver el video.